Dos narcomantas fueron dejadas este martes por integrantes del crimen organizado en diferentes puntos de esta ciudad de Uruapan. Los letreros versaban sobre la pugna que hay en esta región entre grupos delictivos rivales, de acuerdo con los datos proporcionados a este medio de comunicación por fuentes policíacas. En este sentido, se pudo conocer que el suceso fue reportado al número de emergencias 911. Ante la situación se movilizó el personal de la policía michoacán. Uno de los rótulos fue colocado en la Glorieta de la Quinta, esto en la colonia del mismo nombre. En tanto, el otro fue puesto en la avenida Tinto Fino en la colonia Los Viñedos. Los representantes de la ley retiraron los narcoletreros y así quedaron asegurados para luego ser trasladados ante la representación social conducente, autoridad que emprendió las investigaciones respectivas. A consecuencia de lo sucedido se activó un operativo en el que también participó la Guardia Nacional. Al momento no hay detenciones relacionadas con este caso. Los uniformados hicieron diversos patrullajes y también fueron colocados algunos puestos de revisión. Cabe mencionar que esta ciudad ha sido escenario reciente de diversos hechos violentos y es considerada por el gobierno federal como una de las localidades con mayores problemas delictivos, relacionados con el crimen organizado, puntualizaron voces oficiales. Gobierno federal y del estado de Michoacán. ¿Quieren pruebas de quiénes son los que traen su desmadre en Uruapan? Aquí se los dejamos, estas lacras eran de nuestra gente y se nos voltearon matando a nuestro compañero Gaston, aquí les dejamos fotografías de estos asesinos y secuestradores, hagan su trabajo o Uruapan se pintará de rojo y créanme que no serán nuestros hombres quienes mueran. Porque como siempre que estos tecatos se ven en peligro matan a inocentes que nada tienen que ver en la guerra. Atención productores y empresarios de la ciudad de Uruapan la hermandad nueva familia michoacana ofrecemos recompensa a quienes aporten datos para acabar con estas lacras sin que haya inocentes de por medio. Más información en el blog del narco punto com.